La central nuclear de Saporilla en Ucrania vuelve a ser objeto de análisis porque en las últimas horas ha ocurrido un incidente que llevó a que Ucrania denunciase a Rusia por golpear fuertemente a dos empleados de la central atómica. Al mismo tiempo, aparentemente, estos dos empleados fueron detenidos por el ejército ruso que irrumpió precisamente en la central delante de otros empleados. Fue apaleado el jefe del departamento, Olexiv Trubhenkov, su adjunto Yuri Androsov y tras esa violenta parisa los rusos los sacaron, los condujeron en dirección desconocida. Esto figura dentro de un comunicado emitido por la empresa Energuatom, que es, al fin y al cabo, la licencia que tiene Saporilla. La cuestión es que, aparentemente, se lo llevaron, los arrojaron primero al sótano y luego se lo llevaron con rumbo desconocido. Esto es una más de las muestras de la violencia rusa en la central nuclear que, como ya les hemos comentado, en cuestión de seguridad perimetral está Rusia, es la que lo domina. Y en la cuestión de la seguridad del contenido atómico, son los técnicos ucranianos los que tienen esa responsabilidad. Bueno, poco a poco, Rusia está reemplazando, violentamente, claro está, a los técnicos ucranianos. Gracias. Gracias.